Toledo se prepara ya para vivir su fe en las calles. Tras participar en la liturgia de estos días santos, la ciudad sale a la calle para acompañar a las imágenes en las diferentes procesiones, marcadas por el silencio y la sobriedad. Tras la pandemia este año, saldrá por primera vez el Lindum Crucis desde Santa Eulalia y habrá encuentro entre la Virgen de la Alegría y el Resucitado el Domingo de Resurrección. Las calles de Toledo se preparan ya para recibir el paso de sus hermandades y cofradías, en solemne procesión con las imágenes a las que acompañan miles de cofrades. Tras la celebración de los oficios, la catedral como iglesia madre abre sus puertas para dar salida a las imágenes que hasta aquí han llegado. El Cristo atado a la columna, la oración en el huerto, Nuestra Señora del Amparo. A estas imágenes se unirán otras a lo largo de su recorrido que se extiende por todo el casco histórico. Solenidad y silencio que se prolonga durante la noche al paso del Cristo de la Vega, que cruzará las murallas para volver a su basílica, el Cristo de la Expiración. Toledo tiene su madrugá y tiene su música, marcada por el silencio y el compás de las horquillas. Es viernes santo y el Cristo del Calvario y Nuestra Señora del Rosario están en la calle, salen a las siete y media de la tarde desde la Iglesia del Salvador. A su paso se unen desde Santa Leocadia, el Cristo de la Misericordia y María Santísima de la Caridad y desde Santa Eulalia, este año por primera vez, sale el Lignum Crucis. A la altura de la Iglesia de la Santa Justa y Rufina, se une el descendimiento, el santo entierro, cerrando el cortejo Nuestra Señora de la Soledad. Y cuando todo está en silencio, la buena muerte, desde San Juan de los Reyes, nos recuerda. Oye la voz que te advierte, que todo es ilusión, menos la muerte. Pero la muerte no ha vencido y el domingo de Resurrección la Virgen de la Alegría se encarga de anunciarlo. Este año saldrá a las diez de la mañana desde la Iglesia de San Andrés. Saldrá la Virgen y el Resucitado y harán el encuentro en la plaza del Ayuntamiento a las once bajo la bendición de don Francisco Cerro, el arzobispo de Toledo y primado de España. Tan cierta es la victoria que el Resucitado sale a su encuentro en la plaza del Ayuntamiento con la presencia del señor arzobispo. Un encuentro a los pies de la Catedral, donde a las doce del mediodía celebraremos la misa del Domingo de Resurrección. ¡Gracias!